Juan Carlos tiene causas pendientes en el Reino Unido y eso le convierte seguramente en la persona menos idónea para representar a España en un funeral de Estado. Yo no sé si hay muchos españoles, quizá empezando por su hijo, que se sientan muy contentos de que la representación de España en un funeral de Estado vaya a ser de una persona que tiene causas pendientes en el país al que va a acudir. Creo que esto es una cosa que puede avergonzar por igual a quienes no somos monárquicos y a quienes sí lo son. Uno de los representantes oficiales de España en el Reino Unido va a ser una persona que tiene causas pendientes en el Reino Unido. Yo creo que eso no ayuda a la imagen de España en el exterior.